Los ex directores del municipio que fueron recontratados como empleados de confianza por parte del área de recursos humanos no les fue asignada un área específica, es decir, estarían trabajando en áreas fantasmas, mencionó el regidor Guillermo Torres Saucedo, quien resaltó que son los operadores principales ante las campañas del 2018. Nos contestó el área de oficialía mayor y recursos humanos cuáles son las funciones de los tan controvertidos José Luis Rivera y Ludovico Mata y me encuentro con la sorpresa que Manuel Ludovico Mata Vega tiene un puesto de confianza, gana 35.596.65 y está asignado a la coordinación de la administración de la región. Sur, según lo que nos dicen, sus funciones desempeñadas son desarrollar nuevos programas para atender a la población con necesidades económicas en media y muy alta marginación con el propósito de incrementar el nivel de desarrollo social, cultural, coordinar, realizar el registro oportuno de información de las etapas de los diferentes proyectos productivos, así como de los programas con los que la dirección está trabajando con la finalidad de reportar avances, de metas de metas y asignación real de recursos, coordinar asistencia técnica a las comunidades en aspecto social y privado con el objeto de que sean beneficiados con los programas estatales y federales, coordinar los programas que propician el desarrollo productivo del municipio, y coordinarlas con las comunidades estatales y municipales, lo cual según ellos da como resultado un desarrollo económico. A mí se me hace muy fantasioso estas actividades porque al menos no tengo el reporte de comunidades donde se estén promoviendo programas estatales y federales, me sorprende bastante que esté haciendo este tipo de funciones, lo único que les faltó poner es operador político para las próximas elecciones, creo que ya nada más es lo que faltaba poner en el reporte, y también José Luis Rivera Jasso dice que tiene un contrato por honorarios asimilados a salarios, a salarios, él percibe 19 mil 817.66 pesos, y igualmente está asignado a la coordinación administrativa de la región sur, y él dice que realiza, las labores de él es realizar gestiones tendientes a la regularización de permisos y asentamientos irregulares, así como auxiliar en la detección de necesidades de infraestructura para la realización de obras por cooperación o colaboración. Pese a que el alcalde Edgar Castro Cerrillo declaró que podría existir un recorte de personal a causa de las deudas que el ayuntamiento tiene con la Secretaría de Hacienda y otras dependencias, los ex directores recontratados supuestamente al frente de las comunidades perciben un alto salario mensual. Qué casualidad que estén asignados a la región sur, una zona donde electoralmente tiene un peso específico en las elecciones que han transcurrido en años anteriores, y sin duda nos llama la atención la asignación que tienen hacia esa zona, y a comunidades, vuelvo a repetirlo, también en algunas comunidades no me han pasado reportes que anden promoviendo obras por cooperación, y menos ahorita que estamos en un tema de problemas económicos por el pago de 60 millones al SAT, entonces díganme de dónde van a salir los recursos para hacer obras por cooperación, de dónde van a salir los recursos para promover el bienestar en las comunidades, si estamos en una etapa muy grave económicamente y con un grave peligro de colapsar en el municipio, si no se lleva a cabo un plan de austeridad de manera correcta. Aunque Ludovico Mata, exdirector de Servicios Públicos Municipales, y José Luis Rivera Jasso, exdirector de Desarrollo Rural, fueron liquidados al renunciar a sus cargos como directores, podrían tener nuevamente otra indemnización en caso de ser separados de los cargos que hoy ocupan, por lo que se iniciará un análisis jurídico, mencionó el regidor. El viernes solicité la información de con cuánto se les liquidó, para tener mayor certeza y poder pronunciarme al respecto. Aquí lo interesante es ver cómo se fueron ellos, si renunciaron voluntariamente o se les despidió, se les rescindió el contrato, y a partir de ahí hacer un análisis jurídico de su situación, porque es un tema grave, pero sí necesitamos ver con cuánto se les liquidó y cómo fue su retiro de la administración. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.